Música Bienvenidos al acto de inauguración del Festival Internacional San José Procuento 2008. Es un placer para nosotros presentar esta actividad en la capital de Costa Rica, donde por tres días podremos disfrutar de historias, cuentos y el arte de la palabra en general. Música Yo creo que quien ha vivido la narración oral, la vive y la recibe para el corazón, pero sobre todo yo quiero rescatar que quienes narran en este país lo hacen desdichadamente, con muy poco apoyo, muy poco apoyo oficial y que es su propia voluntad de darle cariño, amor y arte a los seres humanos. Porque si no existieran esos ingredientes no narrarían ni pasarían por todas las trifulcas que pasan. Entonces yo lo único que quiero rescatar hoy aquí es que para que esto se dé, yo sé que hay un montón de trabajo invisible que nunca se nombran. Y que para que exista un movimiento de narración escénica oral en Costa Rica, ha habido una cantidad de trabajo invisible de todos los narradores que se echaron al agua un día y vinieron para los a narrar. Yo pido un aplauso para todos los narradores costarricenses. En especial, pues, para los que son más locos y les da por organizar su esquivaje. Muchas gracias a ustedes y a ustedes por estar hoy acompañándonos en esto que es un sueño, el colectivo Cuenteando. El colectivo Cuenteando es un grupo de narradores que hace dos años decidió dar primero un taller y luego tratar de reunir un grupo de gente, de hombres y mujeres, que quisieran contar cuentos, que quisieran hacer recrear con las historias, con la imaginación. Y de ese taller, que tuvo como cabezas visibles a Fernando Franco y a Gustavo Niño Peláez, pues, salió este colectivo y se quedaron también dos grandes narradores que han seguido trabajando con ese mismo colectivo Cuenteando, que son Ricardo González y Adrián Granadoso. Estos cuatro narradores tuvieron el sueño desde hace dos años también, cuando decidimos hacer el colectivo Cuenteando, de algún día tener unos días, un festival, un convivio con la palabra y hoy, la verdad, para el colectivo Cuenteando, materializar ese sueño es parte de las cosas más grandes que le puede pasar al colectivo Cuenteando. Muy contenta de estar aquí. Bienvenidos los hermanos y colegas y cuenteros de otros lados y también los de aquí, porque hay que empezar por la casa. También bienvenidos a San José, una ciudad que tiene muchas historias, pero hay que rascar las calles para ver por dónde salen. A más de que hay tantos huevos, esta noche les voy a traer unos poquitos cuentos y les voy a decir por qué, porque hay otros compañeros que van a contar. Pero también es que no quiero que me pase con aquel señor que vendía sombreros y vendía sombreros frente a la casa de un escritor. Entonces el escritor todos los días se inspiraba y decía, oye, el ocaso está fulgurante y ardiente como tú. Y el hombre pasamos, sombreros, 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 para la alma, para la niña, para el caballero. Al día siguiente a las seis de la mañana, el hombre, con un café en la mano, decía, hoy la aurora canta tu voz porque ¡Sombreros, sombreros, sombreros, para la alma, para la niña, para el caballero! El sábado, a las dos de la tarde, es que se comienzo. Eso es que tu corazón palpita en las sábanas de la pasión. ¡Sombreros, sombreros, sombreros, para la alma, para la niña y el caballero! El escritor salió furioso y le dice, ¡Usted es de los sombreros! ¡Junto con la cabreta! ¿La cabreta con todos los sombreros? ¡Sí! ¡Le pongo lo que sea! ¡Parece que la cabreta! ¡50 mil pesos, ya! Que son como 100 dólares para allá en el caballero. ¡50 mil pesos! No, Paco, no se la vende. Pero me estoy comprando todos los sombreros y la cabreta. No se la vendo, Paco. ¿Pero por qué? Porque si se los vendo todos hoy, ¿qué le vendo mañana? Por eso no los cuento todos los cuantos. Verde brillante. Hierba fue lo que apareció después de los primeros puntos. Una hierba alta con las puntas dobladas como si mirase alguna cosa. Mira las flores, pensó ella y agarró una madeja roja y poco a poco comenzó a aparecer un hermoso jardín en el bordado de la niña. Obedecía sus manos, obedecía su propio impulso y el brote nacía como si le hiciese con el rocío de las noches. El jardín era tan lindo, tan lindo, que la niña comenzó a quedarlo por encima de todas las cosas. Todas las mañanas la niña corría hacia el bastidor. Agregaba un pájaro más, una abeja, un tallo detrás de una rama. Y sonreía. Y al día siguiente más, y más, y más, y más, y más. Y el sol brillaba en el bordado de la niña. Era hermoso. Y fue el día del árbol. Y el árbol ya estaba listo. Parecía no faltarle nada. Pero la niña sabía que había llegado la hora de agregarle los frutos. Comenzó a bordar una fruta morada. Una fruta morada brillante como nunca antes se había visto. Y después otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, hasta que el árbol quedó cargado. Hasta que el árbol se hizo delicioso. Hasta que la niña se le llenó la boca de aquella fruta jamás probada. No supo cómo ocurrió. Pero cuando quiso darse cuenta, ya estaba a caballo de la rama más alta de aquel árbol. Saboreando las frutas y limpiándose el jugo que se le derramaba de la boca. Y comía y comía de aquella fruta. Al rato pensó. Pensó regresar en casa. Comenzó a pensar. Debió haber sido por el hilo. Buscó la última fruta que no sabía bordar. Tocó el punto que acababa el hilo. Y allí la niña estaba de regreso en su casa. Ahora que conocía el camino hacia el bordado, todos los días la niña corría hacia el bordado. Primero pensaba que quería ver. Una mantis religiosa, una mariposa, una abeja. Luego bajaba hacia el bordado. Se posaba en la parte de la espalda. Y volaba por el jardín. Y se tiraba en la grama y reía y cantaba. Poco paño se veía dentro de todos los hilos de colores. Pronto se había terminado. Falta una garza, pensó ella. Y agarró una madeja blanca matizada con rosa. Y comenzó a bordar con mucho cuidado. Sabiendo que con cada puntada iban a ser blandas las plumas y dulce el pico. Y cuando estuvo lista, bajó al encuentro de su amiga. Fue así, de pie, junto a la garza, acariciándole el cuello. Como su hermana mayor la vio al inclinarse al bastidor. Era lo único que no estaba bordado. Y el diseño era tan hermoso. Que la hermana tomó los hilos de colores, la aguja, y comenzó a bordar. Bordó los cabellos y el viento no los movió más. Bordó su vestido y los pliegues se fijaron para siempre. Y bordó para siempre quietas las manos de la niña sobre la garza. Quiso bordar la cara, pero estaba cubierta por la sombra. Quiso bordar los pies, pero estaban cubiertos por la grama. Entonces, bordó la cinta de los cabellos. Remató el punto. Y lentamente cortó el hilo. Se movió la piedra. Se movió la piedra. Se movió otro poco. Y lo que sucedió, ¿qué si la piedra era una ladroncita? ¿Cuándo la vio? Qué querido. Si tan solo se convirtió en una niña. Es un buen. Todo puede pasar. Se quedó. Y la vio. Y ella lo vio. Y le dijo, ¿quieres ser mi hija? Sí. Se fue a su casa. Y cuando llegó a la casa, puso la mesa, le dio de comer. Y cada vez que comía, cada vez que le decía que la quería, cada vez que le regalaba una muñeca, cada vez que le daba un abrazo, cada vez que le decía, ¡Feliz noche! La guía. Se convirtió en una mujer. ¿Y el qué? ¡Guau! Y la mujer le dijo, Padre, quiero encontrar el amor. ¿El amor? Está casado. ¿No te lo dijo? Es una buena. ¡Perfecto! ¡Dime cómo lo quieres! ¡Dime! Quiero que sea el más grande y el más fuerte. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y empezó a recorrer. ¡Amor! 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 No lo encontró. Y subió a la montaña, a la montaña, subió al volcán, al volcán, pasó los ríos, volvió a subir y de repente, en una, pero en una parte, la más alta del cráter, desde ahí, ¡Amor! 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 Solo se diré. En ese mismo instante, ya sé, bajaron fuerzas, ¡exacto! ¡Exacto! ¡Amor! ¡Amor! Yo desde las manos, así, ¡Rápido, rápido, 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 ¡cárate, más rápido, ¡apá calientes! ¡Pá caliente! ¡Pá caliente! Así sintió las manos aquel hombre. También, estoy cerca del sol. El sol es una grande más fuerte. Ese es el show de la noche. Como ustedes son contadores de historias, les quise traer algo desde Guatemala, que no es de Guatemala, sino que es del mundo. Es un libro que se llama El Cuento de los Contadores de Cuentos. Y, pues bueno, no sé si ustedes tienen biblioteca colectiva. Una biblioteca. Este libro lleva con ustedes con una promesa. De que este sea el inicio de la biblioteca colectiva de los Contadores de Cuentos de Costa Rica. El primer libro. Pues vamos a tratar de clausurar el Festival Internacional San José Puro Cuento. Pidiendo también aquí la presencia de los narradores y narradoras que en este momento nos acompañan y que en algún momento estuvieron también narrando en el festival. Así que vamos a ir recibiendo con aplausos a Rita Marín, a Fabio, a Telma, a Luis Barrantes. ¡Aplausos! 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 y transmitiéndose. A ellos muchísimas gracias porque aceptaron la invitación de este colectivo para poder hacer esta reunión de historias, de cuentos y para compartir la palabra con ustedes.